De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar, dar mis canciones al viento, yo no soy como ayer. Ya no sé lo que sea yo, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones, viviendo de tanto gritar mis canciones al viento. Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío. Nunca he querido de esta manera como te ansío. Si me preguntas por qué te quiero, contestaría que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida. Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes. De amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. Te quiero tanto como decirte lo que yo siento. Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento. Tú eres la llama, tú eres el verso que nos he escrito. Como decirte que más que nada te necesito. Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me enloqueces, cuando me enciendes. De amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. De amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. De amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. Yo que ya creí. Yo que ya creí no enamorarme nunca más, he vuelto y enamorarme como nunca. Yo que ya olvidé la forma fácil de decir cuánto te quiero, que te quiero, que te quiero. Y es que no pensé que tú existía. Y es que no pensé en conocerte. Pero te encontraré y ya tú ves. Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Yo que ya creí. Y es que no pensé en conocerte. Y es que yo creí que ya era tarde, que ya mi ilusión no volvería. Pero te encontraré y ya tú ves, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Yo que ya creí que no era un niño para amar, he comprendido que mi alma aún es joven Yo que ya olvidé la forma tan fácil de besar, he vuelto hoy a recordarla de tu boca Y es que no pensé que tú existías, y es que no pensé en conocerte Pero te encontraré y ya tú ves, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Y es que yo creí que ya era tarde, que ya mi ilusión no volvería Pero te encontraré y ya tú ves, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Cuando te encontraré y ya tú ves, me enamoré, me enamoré, me enamoré Ay, como nunca Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca ¡Suscríbete al canal! Bajando la ladera, por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no cae, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone grito a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de india, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna A ella le crecieron alas Elevó su vuelo Se llevó el amor A mí Una lanza al pecho La calle mojada Sin sol me quedé Amante, amante, gaviota querida De noches enteras Devuelve en el alma Que muero de pena Y amor, amante, gaviota querida De alturas soñadas Gaviota querida Suéltame la cruz Que no te hice nada Solo que te amé A ella le alcanzó un recuerdo De tu voz De tu voz De tu voz Andada Y se echó a volar A mí La oscura maría Quebró mi esperanza Y se echó a volar Y se echó a volar Me quedé sin fe Sin fe Amante, gaviota querida De noches enteras Divuelve en el alma Que muero de pena Y amor, amante, gaviota querida De alturas soñadas Suéltame la vida Que no te hice nada Solo que te amé Solo que te amé De alturas soñadas Suéltame la vida Sabías que iba a suceder Lo que sucede hoy Y te quedaste en tu rincón Sin escucharme Me di la vuelta Y me marché Quién sabe a dónde Y por las calles Me sentí Tan solo Y me perdí Y me perdí De bar en bar Buscando a alguien Y estaba ella Y le conté Todas mis cosas Y luego me abrazó Y luego me besó Y luego nos perdimos en la noche Y fuimos dos Sabías que iba a suceder Lo que sucede Lo que sucede hoy Y nunca te escuché decir Ni un te quiero Ni un te quiero Con tantos besos Con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse Y vimos apagarse Las estrellas Las estrellas Y fuimos dos Y fuimos dos Fuiste mía Solo mía Mía, mía Cuando tu piel era fresa Como una hierba mojada Fuiste mía Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía Solo mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Cuando tu vientre era un Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Desperta de tu carne Tu nascencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo Cuando tu cuerpo Cuando tu cuerpo era un De palma recién plantada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solos y las rozaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensabas solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. A veces los recuerdos duelen casi tanto como duele el tiempo. Y va mi pensamiento hacia el pasado donde pude ser feliz, buscando aquellos besos que perdí, aquellos juramentos olvidados. Saben al llanto como duelen las penas de amor, el amor huele tanto. El tiempo dulcifica los paisajes que han quedado en la memoria. Parece que perdonan los errores más amargos, pero no. Si ayer te equivocaste déjalo, no puedes escapar de tu condena. Las penas del amor que se ha frustrado, esas sí que son las penas. Penas de amor, penas de amor, penas de amor, penas de amor, que vuelven del pasado. Penas de amor, penas de amor, penas de amor, que vuelven del pasado. Penas de amor, 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 penas de amor. Penas de amor, 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 penas de amor. Tanto Duele tanto Damals Es war vor einem Herr Begann für uns ein Märchen Wie alle diese Märchen sind Wir gingen wie auf Wolken Im Sommerwind Luciana Luciana Du warst wie eine Blume Im wogenden Feld Luciana Luciana Die allerschönste Blume Für mich auf der Welt La 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 Enderlust ¡Gracias por ver el video! 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 Me gusta que me pierdas en respeto Y te vuelvas salvaje como yo Contigo me siento un hombre completo Y siempre soy como un barco a la deriva y sin timor Me gusta ver tu piel desnuda y tus caderas al andar Y me gusta la infantil locura que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seduces y como te rindes a mi Entregándote sin condiciones sin pedirme nada para ti Y me gusta ver tu piel desnuda y tus caderas al andar Ramona Tus lindos ojos verdes mar Tus labios tan rojos prometen besos, fuego y pasión Tu trenza tan negra encadenó por siempre mi amor Ramona, con el romance de un cantar Ramona, mis ansias tú comprenderás Jamás, jamás podré calmar mi ardiente florenecimiento Ramón, sin besos, sin ti Mientras la luz sonríe al mar Jamás, jamás podré calmar mi ardiente florenecimiento Si oye una canción Que te nombra a ti Juega la brisa con el palmar Cuando un corazón Te repite así Ramona Ramona Te cantan todos al mirar Ramona Tus lindos ojos verdes mar Tus labios tan rojos prometen besos, fuego y pasión Tu trenza tan negra Tu trenza tan negra encadenó por siempre mi amor Ramona, con el romance de un cantar Ramona, mis ansias tú comprenderás Jamás, jamás, jamás podré calmar mi ardiente florenecimiento Ramona, sin besos, sin ti Tucharán season Camarón Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de la alma Sentir que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Atiendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de la alma Sentir que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Atiendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de la alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Lejos de aquel instante Lejos de aquel lugar Al corazón amante Siento resucitar Vuelvo tu imagen bella En mi memoria ver Como un temblor de estrellas Muerto al amanecer Maice, yo no te olvido Ni nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra y mar Maice, si un día sabes Que muerto ausente De tu querer El sueño de la muerte Para dolarte Despertaré Maice De tu querer Vuelvo tu imagen bella En mi memoria ver Como un temblor de estrellas Muerto al amanecer Maice, yo no te olvido Ni nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de mí te alejes Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra y mar Maice, si un día sabes Que muerto ausente Que muerto ausente De tu querer El sueño de la muerte Para dolarte Despertaré Maice, yo no te olvido Ni nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de mí te alejes Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra y mar Aunque de mí te alejes Que muerto ausente Que muerto ausente Que muerto ausente Eso que inspira a todos Que va de boca en boca Como paloma vuela El amor De tu mirada brota De tu sonrisa aflora Y en tu cabello ronda El amor Sigue volando, vuela Transforma llanto y penas Paloma mensajera En amor Te tengo junto a mí Y soy feliz Esa paloma Vino a mí Que me importan penas Con amor Son buenas Hay risas Y fiestas De verdad Pues lo que inspira a todos Que va de boca en boca Que va de boca en boca Como paloma Vuela El amor Y que me importan penas Con amor Son buenas Y que me importan penas Hay risas Hay risas Y fiestas De verdad Pues lo que inspira a todos Que va de boca en boca Como paloma Como paloma Vuela Como paloma El amor Y que me importan penas Con amor Son buenas Hay risas Y fiestas De verdad Y que me importan penas 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 Música Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela Tiene mis sentidos presos y todos mis besos sombras, Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, me encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus pensos y ese amor inmenso que me da, Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande, es ver a Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, me encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da, Manuela Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da, Manuela 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 ¡Gracias por ver! La que te pesa con andares de princesa, esa es mucho para ti, esa que seguramente pasa de tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacerte aquellos cambios, que hay un hombre de recambio que vendrá detrás de ti. Dile que el amor es una espina, que de vez en cuando gira, y que me ha tocado a ti. Amor, porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su olor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas y tocas, que navegan entre copas, esas que las quedo yo. Esa que se embala y que no cesa, se despide la princesa, es mucho para ti. Esa que pretende ser la diosa, y que pasa de progresas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgada, millonaria, un pedernino, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella, y que le ha tocado a ella, estrellarle un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su olor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas, muñecas locas, que navegan entre copas, esas que las quedo yo. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su olor. Porque soy amor de tango, porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Yo no sé por qué me llena de emoción el sentir tus pasos al llegar. Y por qué mi amor me salta el corazón al oír tu forma de llamar. ¡Eres tú quien da dos golpes en mi puerta, que me consuelan y calman mi ansiedad! ¡Eres tú quien da dos golpes en mi puerta, que tiene abierta tu amor de par en par! Sin saber por qué me avisa el corazón de que tú ya vienes hacia mí. No escuché tu voz ni nadie te anunció, pero yo sé que ya estás aquí. ¡Eres tú quien da dos golpes en mi puerta, como una alerta a mi felicidad! ¡Eres tú quien da dos golpes en mi puerta, y cuando suena te quiero mucho más! ¡Gracias! ¡Gracias! No escuché tu voz Ni nadie te anunció Pero yo sé que ya estás aquí Eres tú ¿Quién da dos golpes en mi puerta? Como una alerta a mi felicidad Eres tú ¿Quién da dos golpes en mi puerta? Y cuando suenan Te quiero mucho más ¿Quién da dos golpes en mi puerta? 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 Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace ¿Quién da dos golpes en mi puerta? ¿Quién da dos golpes en mi puerta? Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Feliz Navidad ¿Quién da dos golpes en mi puerta? Sleep in heavenly peace No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No lo digas No me hagas que llore Te felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas las mis horas Prefiero pasarla en la intimidad Olvidarla Decir que te amo Con toda la fuerza que daba Me da ¿Quién lo ha amado? Que no diga nunca que vivió jamás La alegría de todas las mis horas No nos sabe guardar Secretos de amor Y ya me dijo Que estoy en la gloria De tu intimidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas las mis horas Prefiero pasarla en la intimidad Me olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quien lo ha amado Quien lo ha amado Que no diga nunca Que vivió jamás Que vivió jamás Chau Ciento Si Gracias por ver el video. Si te quedaras amor, si te quedaras, yo cambiaría mi vida de repente, yo volvería a ser como al principio, que sin saber por qué, moría sin verte. Si te quedaras amor, si te quedaras, te alegrarías al fin de haber nacido, te iba a demostrar que hasta la muerte, yo puedo ser feliz, solo contigo. Después de tanto amor, después de tantas cosas, a donde vayas a, te encontrarás muy sola. Después de tanto amor, intenta perdonarme, no volvería a engañarte, lo digo de verdad. No habría madrugada sin mi beso, ni un solo amanecer sin mi caricia. Si te quedaras amor, si te quedaras, iba a poner corriendo entre tus manos, como si fueran flores o palomas. Después de tanto amor, después de tanto amor, después de tantas cosas, a donde vayas a, te encontrarás muy sola. Después de tanto amor, intenta perdonarme, después de tanto amor, después de tantas cosas, a donde vayas a, te encontrarás muy sola. Después de tanto amor, intenta perdonarme, después de tanto amor, después de tantas cosas, a donde vayas a, te encontrarás muy sola. ¡Gracias! 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 Ya sin acordarte Yo por las calles frías Eso es lo que entristece a mi vida Hoy lejos de tus sueños Perdido en un abismo Pues cada uno piensa en sí mismo Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo no te voy a andar A vivir aprenderé Lejos, lejos de tus besos Hoy basta con mis sueños Porque tú ni te acuerdas La soledad por fin la conozco Las horas tan felices Ahora ya se han perdido Hoy cada uno piensa en sí mismo Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo te voy a andar A vivir aprenderé Lejos, lejos de tus besos Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo te voy a andar A vivir aprenderé De que te quiero, sí, te quiero De que te llevo en mí, te llevo Por eso pretendía En la gramática intentar Y llegar a confugar A mi modo el verbo amar Me amo yo Me amas tú Nadie más De que por ti encontraré La risa De que por ti dejé Mi prisa Y que por ti seré Un poeta soñador Incansable trovador Y ferviente adorador Del amor De tu amor Nuestro amor Ese cariño Que tú me has dado Que tú me has dado Es muy bonito Es muy bonito Más comparado Con el cariño Que yo te da Es muy bonito Es muy bonito Es muy bonito Es muy bonito Y siente criticar Que tú y que yo Que yo y que tú Y nos demos todo Caray Pues sí, a ni modo De que te quiero Sí De que te llevo en mí Te llevo Y me logré vencer Con tu forma de querer El fantasma del ayer Y en mi nuevo amanecer Me amas tú Me amas tú Te amo yo Y nadie más Y nadie más Y nadie más Más comparado Más comparado Con el cariño Que yo Que yo te doy Es muy bonito Es muy bonito Y si antes criticar Que tú y que yo Que yo y que tú Nos demos todo Poesía, ni modo De que te quiero De que te quiero Te quiero De que te llevo en mí Sí Te llevo De que te quiero Sí De que te quiero Sí De que te quiero De que te quiero Te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Tanto gritar por conducir bien el ganado, tanto dormir en cualquier parte del camino Tanto llorar y suspirar en solitario, que el indio se olvidó de cantar, que el indio se olvidó de pensar en lo divino Tanto mirar porque no queme el sol el trigo, tanto cuidar que no se pierda la cosecha Tanto luchar de sol a sol porque es preciso, que el indio se olvidó de cantar, que el indio se olvidó de rezar de esta manera Suray, 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 surinita, suray, surita Mi virgencita pequeña criolla cobrisa Suray, surinita, suray, surinita Yo no me olvido de ti Suray, surinita Suray, surinita, suray, surinita Mi virgencita pequeña criolla cobrisa Suray, surinita Suray, surinita Suray, 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 surinita Suray, suray, surinita Suray, surinita Suray, surinita Suray, surinita Suray, surinita Suray, surinita Aureo Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!